Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí de vuelta en The World Within Antes de nada, como siempre, agradeceros que estéis aquí al otro lado de la pantalla un día más Y vamos a pasar un buen ratito aquí con el bueno de Sebastián Castellanos, que estamos con él ahora mismo Vamos a continuar Estamos justo en la última misión del juego, en Poder del Mal, como podéis ver ahí, cargando el capítulo 15 en Poder del Mal Y estamos pues, cerquita, cerquita ya de... del final del juego Llegamos hasta esta zona, ¿vale? Después de haber pasado esa parte donde nos tuvimos que enfrentar a los dos hombres cabeza a caja fuerte Head box, no sé cómo, cabeza a caja, a los cabeza a caja, y punto Vale, ¿qué tenemos? Armas, vale, cojonudo, ni una puta bala De este tenemos algo más, de este también Vamos a ver si tenemos algunas piezas para crearnos... Tenemos siete Siete Ah, está lleno, ¿por qué te digo? ¿Por qué es tan rojo tú? Vale, espera, te voy a poner contador aquí del tiempo para hacerme una idea de cuánto llevamos Ok Listo Vamos a tirarle Explosivo Venga, voy a tener uno más y voy a tener otro más Estos son buenísimos, ya lo sabéis Vale Perfecto Vale, esto... No sé si se le podía disparar o no Eso es lo que no me acuerdo, ¿vale? Vale, si le puede disparar Pero creo que vuelve a abrirse, ¿no? ¿O qué? Sí Cierto Le puede disparar Cuidado Vale Como veis tienen... Hay un... Un recorrido ¿Vale? Los haces de luz estos Estamos como dentro de un cerebro, tío Tú no te puedes caer, ¿no? No Vale No se puede pasar por aquí Yo correría hasta allí Hasta aquí Uuuh, 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 uuuh Porra Mierda No sé de dónde me he metido ahora mismo Uuuh, 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 uuuh Vale Hostia Espérate que la lío, ¿eh? Bien Bien, punto de control, tío Pues la última vez Bueno, la última vez La vez que jugué Sabéis que esto es New Game Plus No me ha partido más Pues no me acuerdo si le disparaba yo a los ojos o no Eso se me ocurría ahora Pero supongo que lo recordaría Vale, y esto Vale, abre esta La de la derecha ¿Pero va por tiempo o algo? ¿O cómo va esto? Vale, virotes Virotes, digo yo Trampas mortales Uuuh, hostias ¿La habéis visto? Era súper fina, tío ¿Qué cabrones? Estos son También Trampas, ¿no? Vale, vale, vale Hostia puta, tío ¿En serio? ¿No le puedo dar desde aquí? ¿Cómo va esto? Vale, ¿esto se activa o algo? ¿Se puede desactivar el cordelito este o no? Vale, y que ¿Le pego un tiro al cordel? ¿Al cable? Servian Psycho Es que no sé si es la película que estoy pensando ahora mismo Hay una que es No sé qué Servio No sé si es esa, tío Que es el puto asco de película más gory y más No sé, dicen que es una de las más violentas que existe, tío Da mucho asquito No sé si se llamaba así exactamente Servian Psycho O Servian Film, creo que se llamaba Servian Film Un film serbio, ¿no? Una película de serbio Hostia, esto lo tengo que repetir otra vez Vale Entonces, esto No tocar Me está diciendo básicamente, ¿no? ¿Eh, amigo? Sebas Eso no se toca, ¿verdad, amigo? Corre Vale, cojonudo Por ahí no podemos pasar No podemos pasar, tío Es que no sé Vale, nada Vamos a pasar por aquí, tío Por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale, ya está Si no, había que hacer Corre, 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 corre Que te pilla Corre Este no va a pillar No va a pillar No va a pillar Lo veo venir ¿O no? Vale Tenemos que pasar Está cerrado, ¿eh? Hay que pasar hasta el otro lado Y es uno solo, ¿no? Sí Vale Vale, por aquí No jodas, tío Que no me ha tocado Va, tío Venga Por Dios No me tocó ¿Veis esto? Esto Que solo está la cara cortada De la de la chica La de la hermana De Rubik Me di cuenta El otro día viendo el vídeo que grabé Del gameplay Porque yo dije El mismo gameplay Que no me había fijado bien Y que estaban las tres caras Menos la de Rubik Cortadas Rajadas Y no Solo estaba la de ella Y luego Cuando no sé lo que hicimos Que luego volví a mirar el cuadro Estaban las tres Todos menos Rubik Hostia Y es muy curioso, tío Muy curioso eso La verdad Hostia Pero otra vez La mierda Nada Esto que ven por culo Vamos a ver Es que Pasar por aquí Es un coñazo Pues no se ve bien Vale Vale Ahora Vamos a ver Como hacemos este, tío Y estos jales No se pueden romper, tío Es que no lo sé Voy a probar a darle No, tío Bueno, no sé si le he dado La verdad Bueno, vamos a intentarlo otra vez A ver Estamos aquí al lado Joder A ver Vale Ahora para acá Hostia Es que se ha puesto en marcha Otra vez, tío Cojonudo Vale, tío Yo no sé cómo me ha dado No lo sé, tío De verdad Agacha Pero, ¿por qué me toca? Explícamelo No, no, no Esto está mal No, estoy viendo bien No, no me está tocando Joder Yo recuerdo que esta parte Morí muchas veces, tío Pero es que lo recuerdo perfectamente Es muy toca-perotas esta parte, tío En serio Muy toca-perotas ¿Qué es eso? ¿Mantener? Anda, la cae aquí ¿Qué dices? ¿Sí? Cuidado Dios de puta Joder, no me da, tipo Es que se pone de lado Mira para allá Eso es Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Ahí está No Ah, vale Esto no te mata Comprendo Esto te lleva Atrás Tranquilo, baby ¿Y esa luz, tío? Vale No sé Tío, todavía no sé Cómo Cojones Me está dando la mierda Aquella, tío De verdad Si lo mantienes ahora, ¿no? Quita Quítate de ahí Hostias Es que no hace la animación El tonto el capullo Venga Dale Dale, rápido Coño Que nos da Yepa Ahí, ahí, ahí Anda, ¿no lo hicimos? Vale No sé si servirá de algo Pero bueno Hombre, si me matan No sirve de nada Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a ver Esto si le doy, tío ¿No servirá para algo Para luego? Hostia No, no ¿Qué dices? Esto está peor así Me van a matar otra vez Lo sabéis ¿A que sí? No sé si me sirve de algo Quitar estas mierdas Vamos a ver Es que no sé cómo me da, tío Te lo juro No sé cómo hostias me da Vale Vamos a ir hasta allí Porque allí no nos toca la luz Además la luz Ya habéis visto que no mata Eso es Vamos hasta aquí Vale, tío ¿Cómo hostias me está dando? Vosotros No sé, tío Es que voy hasta allí Y me toca Ya lo hemos hecho dos veces Lo veo A ver Pero miradlo, tío Si no lo toca Lo estáis viendo A ver, muchacho O estás bugueado O me estás tocando las pelotas Uno de dos No hay más Es que no hay más, tío Me estás tocando las pelotas Divinamente, tío Este lo pasas así Como te sale de la polla Y ese no Explícamelo Explícamelo, tío Cuidado Me cago en la puta Que lo parió En serio, tío Es que no sé, tío Por dónde me da A ver ¿Y si paso por abajo? No, no No, no Es que sí No me lo puedo creer O sea Ahora ya El punto de vacile Ya es máximo Totalmente O sea No me estaba dando nunca Y ahora me da Toto el capullo Ay, Dios Yo creo que Si me arrimo Por aquí Por la izquierda A lo mejor no me da No lo sé También puedo probar Es que está Vamos a ver Arrímate más aquí Eso es O sea Es que está justísimo Ahí he visto, eh Pero justo del copón What the fuck Corre, corre, corre Corre, corre Corre ¿Qué dices? Menos mal Que no tenemos que repetir La mierda del cable Hostia, qué putadón Hostia, qué putadón No vi No, no Bueno, no lo vi No No lo vi, no A ver Los charcos Hay que evitar eso, eh Por allí Por allí Uh 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 Mierda No puedo No puedo Hostia, es que putadón Acabo de tener, tío Me comí el segundo El charco El tercero Me los comí todos, tío ¿Y esto? ¿Qué idea de olla es esta? ¿Qué hacemos aquí? ¿Esto es la entrada Al psiquiátrico otra vez? ¿Tronco? No puede ser En serio Me estás vacilando, tío Está cerrada, tío Vale, vale Que ya me he dado cuenta Que está chapada Está trancada la puerta Como decimos aquí en Valencia Valencia Vale Eh No sé ¿Qué hacemos aquí? Estamos Justamente Donde empezamos El capítulo anterior ¿Os acordáis? El 24 Aquí a la derecha Había para guardar Pero Y cogemos el ascensor Antes Esta estaba cerrada Creo Bueno, pero vamos a guardar Ya que estamos en la No habrá que repetirlo todo Ya no está la silla De De las habilidades, tío Pero podemos guardar Sí Vale Pero no podemos usar Lo que es el gel Vale Espérate Vamos a mirar La habitación bien No sé Que haya algo Que no hayamos visto Nada, ¿no? Por si acaso Vamos Eso que es un rector No De fuego Un interruptor Para antiincendios Esto No hace nada Pero la otra vez Era una censura también ¿O no? O era una puerta Era una puerta, ¿no? No sé ya, tío Estoy quedando loquísimo Este juego es una idea de olla Tras de otra Tras otra Una tras otra, tío ¿Dónde vamos, tío? Creo que vamos ya a la Si hay algo vivo de esta No me vuelvo a subir Creo que vamos ya A la parte final del juego Vamos a la parte de arriba Eso tiene toda la pinta De ser el final del juego A ver Yo te lo digo ya Vale Hay una puerta allá ¿Por qué vas andando? Anda No puede ser ¿Veis? Es él ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Leslie! Me preguntó Josué En un comentario Que Que exactamente Que tenía que ver Leslie, ¿no? Que quería Rubik De él Y no le quise Decir nada Porque si no Iba a hacer spoiler Un saludo, por cierto Vale Lo pillo Ni tú eres una policía novata Ni este es un chico normal Y corriente Has matado a Josef Y me has disparado Creo que tengo Motivos suficientes Para no fiarme de ti Eres una buena persona Por eso Bueno, ya da igual Si sabes Quien es este chico Si sabes algo Entonces sabes Por qué no puede vivir Gilipolleces Es Rubik Él es el que Bienvenidos A la pesadilla O al infierno Welcome to the hell Vale Leslie Para Leslie El diseño De esto Tío Es cojonudo El cerebro ahí Con el Con el alambre De espino Tío Vale Bonito masaje Me está dando el mando Ahora Está vibrando Sin parar Vale Vais imaginando Un poco De que vale El tema ¿No? La historia Espera Tengo que girar O algo No, no Vale Vale Que puta idea De pinza De pinza No, no, no. Vale, primero toca correr, ¿no? Vale. Vale, primera. Izquierda, ras. Esto es como un rally. Vale. Sin comentarios, ¿eh? Corre, corre. Vale. ¿Cómo la he sorteado yo antes? ¿Voy para la derecha, entonces? ¿Me estoy cayendo loco? Ah, no. ¡Vaya es puta locura, tío! En serio Wow Con brackets que lleva, tío, el monstruo No me jodas Qué guapo, tío Cómo mola, tío Corre, corre, corre El diseño del jefe Del boss es bestial, tío Muy bestia ¿En serio? ¿Le tenemos que dar ahora? What the fuck Bien Vive a mi manqueda Yuhuu Coño, dale Me cago en la leche Bien o mal Bien, ¿no? Wow Mal Bien o mal Bien, creo Bueno, que estamos mal Pero que no hemos muerto Me refiero Estamos jodidos La verdad Uh Lanzacuetes Esto te lo daban Cuando te pasas el juego Y la ametralladora también, tío Nosotros lo teníamos ya Bien, ¿no le da o qué? ¿Tengo que dar el coco o cómo va esto? No veo nada, tío No veo nada Bueno, el humillo ese ¿No le da eso o qué, tío? Le doy los huevos Así no fallo, ¿no? ¡No! ¡Mierda! Se me fue, tío Se me fue ¿No le da? Es que al estar moviéndose el cabrón Me va a dar, ¿eh? Me da, me da, me da Vale, vale Vale, a ver si puedo coger el ratón O el ratón No fallo A ver si podemos coger el ratón En esta escena Sí, cojonudo A ver Bueno, que no te creas, ¿eh? Que esto tampoco Hay gloria bendita Joder Ah, sí, sí Le dimos, le dimos Le dimos también Es que hay que darle En la misma jeta Vale, ratón A tomar por culo Cogemos el mando otra vez Porque vino tan rápido Si solo le dimos dos o tres golpes Se ve que es Que cuando le hace mucho daño Ya va a tope ¿No? Pero ¿por qué lo falla, tío? En serio No sé por qué lo falla Bien Bien No No falles ahora, tío Hay que darle la cabeza, ¿eh? ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale rápido, coño! ¡Uh! ¡Qué apurada, tío, eh! Dios Vale Esperad que esto no ha terminado Punto de control La madre que los parió Vale Y... ¡Hip! ¡Pah! Ah, vale Digo, si le he disparado Vale Pero ya está Yo pensaba que había Quizá que había Más parte Más parte del boss No sé A lo mejor viene ahora Luego la segunda parte Es que yo recuerdo No sé Que había que ir De un sitio a otro Desconectando unos Unos tubos O sea, una cosa así A lo mejor me estoy confundiendo el juego Puede ser O a lo mejor es ahora No lo sé Yo creé este mundo No puedes dejarme aquí Vale, eh Rubik Vamos, vamos No nos guirá Hacia el cerebro Voy a terminar con esto Rubik Victoriano Písalo o algo, ¿no? Jejeje Yeah Constantes vitales Vale, pues no hay más boss Pues creo que ya está Acabamos con Rubén Victoriano Alias Rubik Vale Ha visto que hemos abierto los ojos Deje a ese Y a esos dos No se van a ir a ningún sitio Vale Nadie puede Wow Les ha hecho creer Como que se ha conectado Pero En realidad No Hostias Como termina Jiménez ¿No? Rubén Victoriano Todo esto es como si fuera Como Este que es Es como si fuera Un Matrix ¿No? Si habéis visto la película Matrix Es Withers Leslie Ah, mira Leslie Leslie Withers Habían conseguido crear Como una especie de Matrix A base de conectar cerebros Y Leslie Les le digo yo Rubik Era como un virus Dentro de De ese Matrix ¿No? Se quería hacer con el poder Con el control Como un agente Smith Por así decirlo ¿No? Como en la En la segunda de Matrix Bueno, en la segunda y la tercera Entonces Neil le tiene que dar Candela Para Quitarlo del sistema ¿No? Y Leslie Pues era pieza clave Para Rubik Para hacerse con Con el poder total Por así decirlo Por el tipo de mente Que tenía él Y bueno Y si me confundo Pues me he confundido Es que la historia En sí no se explica del todo De hecho Ahora nos va a dejar Con la mierda en la boca O la mierda en los flaps Con lo que queráis decir Mira Es Leslie Y luego se va a explicar Todo mucho mejor Con los DLC Que por ahora No puedo subir Lo siento mucho Pero de momento No los puedo subir Porque no los tengo Los tengo que comprar primero Voy a ver si pillo Una ofertilla por ahí En G2A O en Instant Gaming Con el Season Pass O algo de eso No sé si se venden Por separado Tampoco lo sé Y nada Hasta aquí The Evil Within Pedazo de juego Tío Sí señor Sí señor Me ha costado mucho Mucho menos Que la primera que lo juegue Cerca de 15 horas Y la primera vez Me costó Casi 23 horas 8 horas más Una bestialidad Qué bonita la banda sonora Qué bonita la banda sonora Becesta Sí señor Grandes Y Tango Gameworks Shinji Mikami El director Vale Que es el de Resident La primera saga Los primeros juegos De Resident Evil Y pues Que nada Que me lo he pasado Vipa Me lo he pasado Y eso que ya Es la segunda vez Que lo juego Pero es que Es muy divertido Es muy divertido Y ese toque Que le dan De acción De gore Es muy bueno Es muy bueno Es cierto que No se pasa miedo Como dice A mucha gente Mucha gente Le reprocho eso Que es nada más Matar Matar y matar Pero sí que crea Un índice de tensión Muy alto También No sé si es porque O salen mucha gente Muchos enemigos a la vez O no lo sé De todas maneras Aquí ha ido Mucho más relajado Que la primera vez Ya que Iba un poco más chetado Vale Por las mejoras Aun siendo New Game Plus Iba bastante chetado Y me ha costado poco Matarme a los A los bosses finales Y nada He ido Con un camino de rosa No Pero bueno Porque he muerto Muchas veces Pero es que No os podéis imaginar La de veces Que morí En la partida principal En la primera partida Morí muchas 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 veces Unas tras otras Y como análisis Pues nada Que es un buen juego Lo recomiendo 100% Que no haya jugado Se está poniendo Un gran juego No es el juego Que todo el mundo Esperaba De cuando salió Porque la gente Tiene un hype Muy alto De este juego Pero Oye Te lo pasas bien Tío Y La ambientación Que logra Es muy buena O sea No hace falta Tener los Gráficos de The Order Para pasártelo bien Así que Pues Yo lo recomiendo 100% Que a mi me ha encantado Lo volvería a jugar De hecho Quiero probar El nuevo modo El El pesadilla Pero es que no me sale Ahora voy a ver Si me sale Voy a ver si lo puedo Quitar esto Vamos a quitarlo Y vamos a ver Si lo puedo Porque hemos jugado En supervivencia Muertes totales 37 Oye Está bien 15 ahorita No sé cuántas La verdad es que No sé cuántas Veces morí La anterior Guardamos Justamente aquí Vale Perfecto Vamos al menú principal Y vamos a intentar Averiguar Cómo se hace esto Ya hemos acabado Pero bueno Para que lo quiera Saber Pues vamos a probarlo A ver Nueva partida Más Vale Y aquí me da La Va Y me da La opción De empezar No me da La opción De meterle El esto Tío El nivel De dificultad Ah sí Inexperto Y supervivencia Y por qué no me sale El modo pesadilla Tío A lo mejor tenemos que ir Al menú de opciones General No tengo Ni puta idea Gente A ver Dificultad A ver Mira todas estas cosas Se pueden quitar Y con alerta del enemigo Para hacerlo más difícil Y con alerta del enemigo Supervivencia A lo mejor esto se puede quitar A ver si lo puse yo Vamos ahí ¿Dónde está el modo pesadilla? A ver si no hay modo pesadilla En PC Hostias Me lo he pasado en supervivencia No me lo he pasado en experto Se supone que me lo tendrían que dar ¿No? Ponerlos de gente Bueno Vamos a ir dejando Ya el capítulo Y la serie Por ahora Porque en un futuro Quiero traer los DLC Por lo menos los dos primeros Es que el último es un podrio Pero también No sé Lo traería porque se explica Lo que Lo del cabeza caja ¿Vale? El por qué Sale Se explica Y por la gente Hasta aquí hemos llegado Esto salía de nuevo Me acuerdo Esto no Creo que ni le he hecho un vistazo Ver modelos Esto sale cuando te lo pasas Que llevo de tiempo Vale, sí Bien Bien Estamos bien Y los modelos Simplemente eso ¿Veis? Y se puede aumentar Epa Me voy Rotar Todo el rollo ¿Veis? Me hace mover el pelo y todo Está chulo Sí Julie Kidman Julie Kidman herida Oh Se has hecha pa'l Estoy hecha pa'l Muy bueno Sí señor Pues Hasta aquí Hemos llegado ¿Qué decir más? Que Bueno Agradeceros Que siempre lo hago Al final de Cada serie Agradeceros Como no Que estéis aquí Al otro lado de la pantalla Todos los días O día tras día O hayáis visto un vídeo Dos vídeos Un trozo de un vídeo Me da igual Aunque hayáis visto solo un trozo Me conformo Y soy feliz Y si no También soy feliz Cojones Qué pijos Y eso que Agradeceros muchísimo Con muchos besos Abrazos Y mucho cariño Y mucho amor Que estéis siempre ahí detrás Apoyando al canal Y nada Me voy a ir despediendo ya Así que ya Continuaremos la serie Cuando tenga los DLCs ¿Vale? Así que Le like y favorito si os gustó Díselo si no os gustó Pues suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir el vídeo Luego se apetece Un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao Vale gente Un añadido ¿Vale? Ya ni me despido Ni nada Es que es para que lo veáis Inexperto Supervivencia Pesadilla Akumu O sea Esto sale Con partida nueva Normal O sea La partida nueva De New Game Plus No sé No sé por qué razón No me deja Se ve que tienes que Hacer Ah Vale Ya lo entiendo Se ve que solo te deja Hasta el nivel Que tú Te pasaste el juego Entonces si yo no pase En supervivencia Pues el New Game Plus Solo podrá ser en supervivencia O eso creo Entonces Cuando estás seleccionando ya Todas estas mierdecillas Te sale aquí Pesadilla Una vez seleccionado El nivel de dificultad No podrás subirlo Durante la partida Pero si bajarlo Si lo bajas Durante la partida El capítulo Se reiniciará Puedes cambiar El nivel de dificultad En el menú de opciones Vale Aquí pone Hace honor a su nombre Prepárate a morir ¿Vale? O sea Tiene que ser la polla Y luego Este tío Akumu Con letra japonesa Si te golpean Estás acabado Es un verdadero infierno Peor que el modo pesadilla Esto sería un puntazo Jugar una partida así Madrena Pero claro Esto lo tendría que empezar Sin mejoras Sin ningún tipo de mejoras O sea Telaca Mejor me lo pienso Ya Para otra serie Nos vemos gente Chao